Una noche que de amores yo soñé Bajo un cielo de colores al mirar Fue tan triste que el sueño al despertar Y perdida mi querida libertad Una noche que de amores yo soñé Bajo un cielo de colores al mirar Fue tan triste que el sueño al despertar Mi perdida mi querida libertad Ay que se apaga la esperanza mía Contigo el día y en la noche el querer Sol refulgente de mi esperanza La noche avanza Adiós para siempre, adiós Ay que se apaga la esperanza mía Contigo el día y en la noche el querer Sol refulgente de mi esperanza La noche avanza, la noche avanza Adiós para siempre, adiós La noche avanza, adiós para siempre, adiós La noche avanza, adiós para siempre, adiós La noche avanza, adiós La noche avanza, adiós La noche avanza, adiós La noche avanza, adiós